Esta es una investigación que se deriva del proyecto Tranchar, que tiene ese título, El impacto de las narraciones de ficción inspiradoras, estudio de la validación de la escala de ensayo psicológico. Este es un proyecto que si entramos en la página web veremos una breve descripción del mismo. Básicamente implica tres grandes estudios. El primer estudio, que es del que voy a hablar hoy, la creación y validación de una escala de ensayo psicológico para evaluar el impacto de narraciones inspiradoras. Luego definiré qué entendemos por insight y qué entendemos por una narración inspiradora. El estudio 2 y 3 son estudios que ya trabajarán con narraciones de ficción, de educación, entretenimiento realmente inspiradoras para, ya de manera muy específica, reducir rumores anti-inmigrantes con distintas variables manipuladas en cada caso. Y en este caso, además, valga la redundancia, contando con la contratación de una productora audiovisual que va a crear piezas audiovisuales de ficción e entretenimiento. Y, por ejemplo, ahora ya estamos involucrados en el estudio 2, que se desarrolla este año, y el estudio 3, que se desarrolla el año que viene. Voy a empezar por el final, y es proponiendo lo que nosotros entendemos por el concepto de insight psicológico, y nos hemos atrevido incluso a crear una representación gráfica de cómo podría representarse ese concepto. El insight psicológico es una respuesta de tipo cognitivo que se produce durante la exposición a un mensaje narrativo, especialmente cuando esos mensajes tienen un alto potencial inspirador. Por tanto, es un proceso de recepción, algo que se experimenta durante el consumo de un mensaje y que se experimenta, además, como una especie de conversión fulminante, una suerte de epifanía instantánea que permite alcanzar un descubrimiento súbito, una comprensión de un asunto y experimentar ese estado de iluminación o revelación interior al sentirse inspirado por una narración eudaimónica. Centrando específicamente en la investigación sobre entretenimiento, ha habido una tradición en los últimos años de diferenciar entre entretenimiento eudónico versus eudaimónico. La palabrita trae... Cuando hablamos de entretenimiento eudaimónico nos referimos a piezas que tienen o que tocan temas un poco más complejos, que tienen un tratamiento también de inducir emociones negativas, que se centran en los propósitos o el propósito de la vida, la condición y las virtudes humanas, la superviación, el crecimiento personal... aspectos que pueden promover en las personas que consumen este tipo de narraciones, desde el bienestar psicológico hasta fomentar una visión optimista del mundo. Dentro del contexto de las narraciones eudaimónicas, se ha incluido recientemente, sobre todo en los trabajos de Oliver, de Marilbert Oliver, el concepto de narraciones de ficción inspiradoras o Inspiring Media. Ella habla más en general, ¿no? Cuando habla de Inspiring Media no tienen por qué ser solo narraciones, sino que puede ser un post en Instagram o un vídeo en YouTube que tiene un componente tan inspirador que lleva a una persona que cabe. Bien, en todo caso, en nuestro trabajo nos basamos sobre todo en narraciones de ficción inspiradoras, como aquellas que aluden a cuestiones sobre el propósito de la vida, la condición humana y las virtudes humanas. Y yo pongo ahí como un ejemplo, la vida es bella. Bien, se ha demostrado que este tipo de narraciones de ficción inspiradora dejan una impresión profunda y hacen pensar, es decir, activan ese proceso de apreciación al que aludía anteriormente, que estimulan emociones de manera de valencia negativa, pero también ambivalencia afectiva, es decir, sentir de manera simultánea emociones positivas y negativas. Y más importante quizá, que estimula lo que se llaman las emociones autotrascendentes, que van más allá de las emociones conectadas con el yo individual. Son emociones que nos conectan con otras realidades o algo más grande. Una de estas emociones autotrascendentes más utilizadas o más investigadas es la que se llama la elevación, elevation en inglés, que surge cuando, por ejemplo, se observa un acto de compasión, de altruismo, de bondad por parte de un protagonista. Esta elevación tiene un componente fisiológico y es el nudo en la garganta, la piel de gallina, los ojos llorosos, una cierta sensación de calor en el pecho, pero también se asocia o se calcula como constructo con una mayor fe en la humanidad y el deseo de actuar de manera más positiva, de ser una buena persona. Bien, el último elemento que conecta la investigación de insight psicológico, el último elemento teórico, los últimos antecedentes teóricos, se centran específicamente en distintas líneas de investigación en la psicología clásica y actual. Por un lado, en la psicología clínica. Cuando se habla de insight, es un proceso en donde la persona que tiene un trastorno psicológico mental toma conciencia de las causas subyacentes de sus problemas y a partir de ahí es cuando puede comenzar a recuperarse. Bueno, este concepto viene sobre todo una tradición más psicodinámica, de psicología basada en modelos de psicoanálisis, ese tipo de modelos de la psicología. Otro elemento importante es la teoría de la Gestalt, una teoría de origen alemán. Autores como Kovtka, en 1935, analizaron cómo se producía la percepción visual y espacial de estímulos como el que aparece en la diapositiva, que uno puede ver al mismo tiempo una señora mayor o una chica joven que mira así como de costado. Bien, ese tipo de trabajos conecta con la teoría de la Gestalt. Uno de pronto tiene una impresión, ah, ya he visto la señora, ah, ya he visto la chica joven. A veces se tarda en visionar. El tercer lugar tiene que ver con la psicología del aprendizaje, un autor clásico que se llama Kohler, también alemán, que hizo sus experimentos con chimpancés en las primeras décadas del siglo XX, precisamente en las Islas Canarias, y que dio lugar al concepto de reestructuración o de aprendizaje por reestructuración o insight. En este caso, los chimpancés estaban en un espacio cerrado y el experimentador había colocado en el tencho colgado una serie de bananas y, claro, el chimpancé quería la banana pero no llegaba con sus brazos. Pero en la zona donde estaba el chimpancé había cajas, había palos y se observaba, son estudios de observación, donde pronto el chimpancé se le encendía la bombillita y apilaba las cajas y llegaba por el platano. Bien, pues esto es un aprendizaje por reestructuración, no se basa en un aprendizaje ensayo-error, tampoco de modelado, tampoco es un aprendizaje asociativo, es otro tipo de aprendizaje. Uno de pronto se da cuenta de algo. La cuarta línea de investigación que conecta con psicología y el concepto de insight es la investigación sobre creatividad y aquí pues tenemos que aludir a Arquímedes cuando dijo Eureka, en este caso ese momento Eureka o momento AHA es una percepción repentina y clara que conduce a soluciones creativas a ideas innovadoras y esto pues por ejemplo se está utilizando mucho hoy en día en el marketing. Bien, estos serían los antecedentes y hay un concepto, un marco general donde podríamos incluir el concepto de insight psicológico y ese es el modelo del Inspiring Media desarrollado por Oliver en 2021, un artículo excelente publicado en la revista Journal of Media Psychology y que la representación gráfica del modelo dentro de la caja central donde habla de respuestas y evaluación del mensaje pues incluye muchos procesos como la elevación, la gratitud, la camamuta, la nostalgia. Dentro de este catálogo es donde incluiríamos el concepto de insight psicológico. El insight psicológico sería un proceso más que se podría incluir en ese cajón de respuestas como un proceso de recepción que conecta la idea de sentirse repentinamente iluminado durante la exposición a una historia de ficción inspiradora. En este caso, cuando se produce el insight, el individuo capta y comprende de manera súbita una verdad revelada gracias a las posiciones en el insight. Es decir, llega a darse cuenta de algo que antes no percibía de igual modo. Bien, por tanto, el insight psicológico representado pictográficamente, gráficamente, por nosotros, como aparece en la pantalla, se sumaría a ese catálogo de procesos de recepción, sería un proceso de carácter cognitivo que tiene lugar durante la exposición al mensaje, no después, como el enganche del narrativo retrospectivo, y que puede ayudar a explicar los efectos positivos de los mensajes inspiradores que puede tener en emociones, actitudes, creencias, actuando como un mecanismo mediano. Por tanto, los resultados de las dos investigaciones que voy a exponer ahora tenían los siguientes objetivos. En primer lugar, desarrollar este instrumento, la escala de insight psicológico, y contrastar su validez y fiabilidad mediante dos estudios experimentales, dos estudios online experimentales. En el primero, con narraciones audiovisuales de ficción creadas por otros, localizadas en concreto en YouTube, y en segundo lugar, con narraciones escritas breves de ficción creadas por nosotros, por el equipo de investigación, con alto y bajo potencial inspirador. Bien, en este caso, ya retomo nuevamente la definición de lo que consideramos una narración de ficción inspiradora, a lo que va a ser necesario entender para comprender la dinámica de las investigaciones. Una narración de ficción inspiradora es aquella que genera sorpresa, suspense, que relata algo que se percibe como difícil de olvidar, que provoca reflexión, que se muestran actos de bondad o virtudes humanas, que genera ese momento eureka o de iluminación interior, de descubrimiento repentino, que puede incluso tener una moraleja positiva e incluso puede tener esas sensaciones fisiológicas asociadas a la vivencia de la levación. En este contexto planteamos una serie de hipótesis, otra hipótesis en particular. La primera es para validar lo que se llama la validez estructural del instrumento creado. Es decir, nuestra investigación tiene un objetivo, digamos, de elaboración de un constructo y constructar su eficacia como constructo. Ello implica que hay que analizar la validez y los distintos tipos de validez y también su fiabilidad. La primera hipótesis planteaba que el insight psicológico es un constructo latente unidimensional, es decir, que mide una única cosa vinculada con ese proceso cognitivo y eso lo haremos analizando la validez estructural. Para validar la validez del criterio, lo que vamos a hacer es algo muy habitual en este tipo de investigaciones psicométricas, es donde expondremos a personas que verán contenidos de ficción con alto potencial inspirador o bajo, establecido previamente por estudios piloto o por otras personas, y veremos si las personas expuestas a una historia de ficción inspirada realmente puntúan más alto en insight psicológico. Eso ha sido una prueba de la validez del criterio. Un elemento fundamental de todo constructo es cómo se conecta con otros constructos existentes dentro de un modelo teórico. En este caso, el modelo teórico es el inspiring media model de Oliver, donde se establecen variables relevantes como la vivencia de emociones, la elevación, la elaboración cognitiva, la apreciación. Entonces, establecemos cuatro hipótesis más que nos van a permitir evaluar la validez de constructo convergente. En este caso, buscamos analizar relaciones o correlaciones significativas entre insight psicológico y todas esas variables que mencionamos. También es conveniente evaluar la validez de constructo discriminante. Es decir, el insight psicológico deberá asociarse negativamente con cosas que no tienen que ver con el insight psicológico. Y un concepto que se ha evaluado en este tipo de investigaciones es la percepción de la narración como algo cursi, como algo tonto, sobresentimental. Eso ha trabajado sobre todo Apple, un estudio de 2019. Entonces, planteamos que habrá una correlación negativa entre ambos constructos. Y finalmente, también planteamos, como una última hipótesis, que las historias de ficción de alto potencial inspirador generarán más insight, pero únicamente cuando se perciba que la historia no es cursi. Es decir, esa percepción de cursi actuaría como una variable moderada. Es decir, antes de nada, y de comentar con los resultados de los dos estudios, que este estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de Salamanca, bueno, todo el proyecto Tranchar está ya aprobado, y que todos los materiales, si pincháis en ese enlace, ya podríais acceder y ver todos los materiales de la investigación, esa filosofía de Open Science que preside actualmente la investigación científica. El experimento primero se trabajó con narraciones audiovisuales inspiradoras. En este caso, pues, bueno, participaron 245 personas, son panelistas de Qualtrics contratadas, teniendo en cuenta cuotas de sexo, edad y estudios, y solo entraron a formar parte del estudio personas nacidas en España. Se accedió a una muestra de edades entre 18 y 76 años, con una media edad de en torno a 45 años, y el género, pues, había cuatro opciones para identificarse. También se ha dado la opción de no binario, prefiero no contestar, pero aquí nadie identificó esas opciones, y la mayoría fueron sexo femenino, 50,5%, o masculino, 49,5%. El diseño es un experimento online con un diseño factorial 2x2, esto quiere decir que se manipularon dos variables independientes. La primera es el potencial inspirador de la historia de ficción, bajo o alto, ahora veremos cómo se estableció eso en los vídeos con los que se trabajó, y el segundo es el tema del vídeo. Bueno, también comentaré ahora con más detalle, pero había vídeos que trataban el tema de la discriminación hacia personas LGTB o hacia personas inmigrantes. Esto es para incrementar la validez extrema del estudio. El cuestionario tenía medidas pre-test, antes de ver los vídeos, enlaces a los vídeos, visionado de los vídeos, y medidas post-test, donde estaba, obviamente, la escala creada de insights y cosas. Bien, como con Qualtri se pueden tener determinados controles de calidad, pues aquí se tuvieron el hecho de que se ha visto completamente el vídeo, que los participantes respondían correctamente a la pregunta de chequeo de la atención, o que recordaban información específica sobre el vídeo, y si no cumplían estos criterios, eran sacados del estudio. En este caso, por tanto, tenemos una muestra ya final de 245 que cumple todos estos criterios. Los vídeos. Bueno, para los experimentos se utilizaron cuatro vídeos, seleccionados previamente, de una muestra de 11 vídeos de ficción localizados en YouTube. Un proceso que nos llevó tiempo, había que localizar vídeos con estas características, que fueran inspiradores, algunos con mucha inspiración, otros con baja inspiración, y que se centraran en esta temática del prejuicio, de los estereotipos, de la discriminación, porque también se localizaron vídeos sobre discapacidad, por ejemplo. Bien, a partir de aquí se hizo un primer estudio con los 11 vídeos que en un primer cribado se localizaron, y seis codificadores evaluaron, con una escala de 0 a 10, el potencial inspirador del vídeo, con una ficha de registro donde se describía con mayor detalle qué es eso de potencial inspirador. A partir de ahí, teniendo en cuenta las puntuaciones altas, bajas, se seleccionaron los cuatro vídeos de ficción que tenían una duración variable entre cinco minutos y nueve minutos, y con ello se hizo un segundo estudio piloto en el que participaron pues una muestra pequeñita de estudiantes de comunicación audiovisual de aquí de Salamanca, de 23 personas, participaron más, pero no todos veían los vídeos, ya era una tarea voluntaria, y en este caso el 60,9% eran mujeres, en la edad de hace 20 años, y lo que se trataba era de comprobar que nuestra decisión de clasificar a partir de los codificadores como alto o bajo potencial inspirador, realmente una muestra externa, un estudio de recepción, también lo logra. Bien, se observó que efectivamente los vídeos de alto potencial inspirador generaban una mayor percepción de que esos vídeos eran inspiradores que los vídeos que tenían bajo potencial inspirador. Todo esto justificaba la realización del experimento, como veis, hay una serie de tareas previas a la realización del experimento final. Los vídeos son estos, si uno pinchara encima de la imagen aparecería el enlace, pero como son muy largos, no los voy a mostrar, está en el Open Science Framework, al que podéis acceder con el enlace que he facilitado, hay dos sobre inmigración, dos sobre LGTB, están en YouTube, el primero se llama 1, y tenía una puntuación de potencial inspirador muy alta, 9,33, May también era un vídeo con alta potencial inspirador, tenía una puntuación de 8, y luego los vídeos de bajo potencial inspirador, una puntuación de 3,88 o 4,17, el proverbio chino y el regalo de Eno. Voy a pasar a describir las medidas, en primer lugar el Insight Psicológico, es una escala creada por 15 ítems, un ejemplo es viendo el vídeo experimentado una especie de revelación o iluminación interior, con una escala de acuerdo de 1 a 7, y tenía un alfa de crombas, pues como veis muy elevado, el punto 97, y una puntuación media en el conjunto de la muestra de 4,18. El proceso de desarrollo de la escala se tuvo en cuenta a las definiciones que se habían ido aportando y que he comentado hace un poco, pero también, y como efecto, como situación innovadora, novedosa, recuerdo que me apoyé, porque eso me llevó varios días, en ChatGPT. Yo creo que es la primera vez que me apoyo en ChatGPT para crear un instrumento de medida y, como veréis, con resultados bastante satisfactores. Por otro lado, hemos medido las emociones con una escala ya validada, que medía emociones significativas como sentirse conmovido, positivas como sentirse alegre viendo el vídeo, o emociones negativas como sentirse triste. También la elevación, la elevación es ese sentimiento de que se pone la piel de gallina, pero también ese deseo de, oh, me gustaría ser mejor persona y hacer cosas por los demás. Es algo vinculado con la positive media psychology. La apreciación, esa escala que he descrito antes y que tiene esas cuatro dimensiones. El vídeo invita a la reflexión, o esa impresión duradera, o simplemente es entretenido o genera suspense. La elaboración cognitiva, que hemos trabajado en muchos trabajos previos de persuasión narrativa, pues, por ejemplo, el visionado del vídeo me ha hecho pensar profundamente sobre la vida de las personas que forman parte de grupos discriminados. Y una escala de percepción de cursi, ¿no? El vídeo es cursi sentimental, como pone en la imagen, que quiero más cerca que el enchufe de la cama. Eso es bastante cursi. Bien, estos son los instrumentos de medida y vas a relatar los resultados. En primer lugar, y para contrastar la hipótesis FUNA, una vinculada con la validez estructural, se analizó mediante dos técnicas multivariadas de análisis factorial exploratorio con el SPSS, que lo que hace es incluir el conjunto de los 15 ítems, que aquí están en la pantalla ahora completamente, y con las medias obtenidas y las deviaciones tardas, la columna lo que figura son como las cargas factoriales, que es como la correlación que existe cada ítem con el constructo subyacente. Bien, pues, un análisis de factoría exploratorio lo que nos dice es si nuestro instrumento de medida mide una o varias dimensiones. Pues, ya, el análisis de factoría exploratorio nos permitió contrastar que medía una única dimensión y que explicaba mucha varianza, más del 70%. Ese ya es un resultado positivo. Pero, además, hemos utilizado técnicas de análisis factoría confirmatorio con otro programa que se llama Implash, que en este caso lo que hace es, nos aporta lo que se llama índices de ajuste del modelo, para saber si nuestra hipótesis, el concepto, el constructo sumidimensional, se cumple o no. Y, en este caso, la pauta que se da al programa es diciendo, mira, todos estos ítems miden una única dimensión y el modelo lo comprueba o no, el programa lo comprueba o no. También los índices de ajuste del modelo fueron adecuados y, por tanto, pues, esto viene a confirmar la primera de las hipótesis. La segunda de las hipótesis está vinculada con la validez de criterio. Las personas son expuestas a mensajes de baja o alto potencial inspirador y lo que queremos ver es comprobar si la puntuación global en el índice de insight psicológico, sumando o promediando los 15 ítems, es mayor entre las personas que han visto el vídeo de alta inspiración y es lo que se obtuvo. Se obtuvo un efecto estadísticamente significativo y un tamaño de efecto de punto 19, que es un efecto, pues, en torno a moderar. Además, se observaron diferencias en los procesos de recepción entre los vídeos de baja y alto poder inspirador, no solo el insight psicológico, que es lo que aparece en la primera fila, sino también en las emociones significativas, como sentirse conmovido, en la elevación, en la apreciación, tanto en el que provoca pensar o hace pensar como genera impresión duradera y también incluso en la sensación de suspense. Todo esto, además, ayuda a validar de que nuestros cortos de alto y bajo potencial inspirador, pues, realmente han funcionado bien. Las hipótesis 3, 4, 5 y 6 y 7 se contrastaron simplemente con una tabla de correlación de Pearson, analizando la correlación entre el insight psicológico con el resto de procesos de recepción. En todos los casos, menos 1, se obtuvieron correlaciones positivas, significativas y elevadas, menos con la percepción de Cursi, que, tal como se había hipotetizado, había una relación negativa. Es decir, las personas que percibían que el vídeo era Cursi, experimentaron menos insight psicológico. Y, finalmente, la hipótesis 8, que planteaba que esa percepción de Cursi podría ser una variable moderadora, pues, esto se contrastó con Process, con el modelo 1 de moderación y, pues, en este caso, no se produjo un efecto de interacción significativo, lo que querría decir que la percepción de Cursi no interviene en el efecto del tipo de mensaje en la experiencia ISAN psicológico. A partir de aquí, unas conclusiones muy breves. Bien, la escala insight sí que mide un constructo latente unidimensional. Sí, la escala tiene validez de constructo, mostrando correlaciones convergentes con los procesos de recepción y también con la percepción de Cursi. Sí, las narraciones de ficción previamente clasificadas como de alto potencial inspirador generan mayor experiencia de insight psicológico. Ahora bien, este estudio tiene, al menos, dos limitaciones. Primero, realmente no hemos podido manipular experimentalmente el potencial inspirador de las historias, ya que eran vídeos seleccionados de YouTube. Y, en segundo lugar, no sabemos si este concepto o este constructo también sería aplicable a otro tipo de narraciones, pues, por ejemplo, escritas. En el experimento 2 hemos trabajado con narraciones escritas inspiradoras. Nuevamente se accedió con panelistas de Qualtrics con cuotas de sexo, edad y estudios, donde solo fueron seleccionados personas nacidas en España, de 18 a 76 años. Aquí, pues, aunque se posibilitaba la opción de seleccionar masculino, femenino, no binario, prefieren no decir, mayoritariamente se identificaban como sexo femenino, género femenino y masculino. Y el diseño es también un experimento online, un diseño factorial. En este caso, dos por tres. Porque, por un lado, se manipulaba el potencial inspirador de la historia escrita, que fueron historias escritas creadas por nosotros, que ahora describiré, y el tema de la historia. Nuevamente, para ganar validez externa, se trabajaron con tres temas distintos y se titularon de manera diferente las tres historias. La primera se llamaba las apariencias engañan, podéis imaginar por dónde van los tiros, no te cueles o la mirilla indiscreta. El cuestionario era muy similar al anterior, lo que pasa es que adaptado a narraciones escritas. Y se utilizaron controles de calidad con cuantres similares a los de estudio anterior. Bien, las historias de ficción escritas eran narraciones creadas por nosotros, en español, de una extensión entre 1300 y 1500 palabras, donde en el planteamiento del argumento era común y lo que se observaba era una ruptura de expectativas experimentada por el personaje protagonista al ser testigo de una interacción entre dos personajes secundarios. Por otro lado, eso variaba, pero lo que era similar era el número aproximado de personajes secundarios, la extensión, la presentación en términos de presentación, nudo y desenlace, el formato narrativo basado en diálogos y los soliloquios en primera persona, realizados desde el punto de vista del protagonista. Se hizo nuevamente un estudio piloto, nuevamente con panelistas de cuantres, 162 personas, con cuotas, y lo que se intentó es comprobar que las dos versiones de cada narración, alto o bajo potencial inspirador, eran similares en los procesos de recepción, valoración, comprensión, interés, credibilidad, realismo, transporte narrativo. Tenían puntuaciones elevadas de estas características para configurarse como narraciones de calidad y también en la puntuación de la percepción de potencial inspirador. Bueno, pues aquí es donde hubo el problema. Sí, las narraciones cumplían todo lo demás, pero se percibían como poco inspiradoras. La media era 3,92, es decir, no alcanzaba el punto medio teórico siquiera. Además, no se observaron diferencias significativas en el potencial inspirador de la historia en función de si la historia tenía alto o bajo potencial inspirador, tal como habíamos diseñado nosotros cuando creamos las historias. Bien, eso nos llevó a realizar una revisión íntegra de las narraciones para acentuar los elementos diferenciadores de cada versión. Y ello dio lugar a las narraciones finales escritas con las que hemos trabajado en este experimento. Las medidas fueron las mismas, adaptadas al estudio 1, el ensayo psicológico, las emociones, la elevación, la apreciación, la elaboración cognitiva, la percepción de Cursi, todos los valores inadecuados y nuevamente los resultados de la validez estructural, tanto con el análisis factorial de exploratorio como con confirmatorio, refrendaron, confirmaron los resultados hechos con el vídeo, es un constructo unidimensional, mide un único factor, refrendaron los datos de la validez de criterio, las narraciones escritas de alto potencial inspirador generaron más insight que los de baja de manera significativa. Aquí el tamaño del efecto era un poco menor, punto 12, quizá porque los creadores de estas narraciones pues fuimos Alejandro González Vázquez y yo y no somos escritores. Las diferencias en los procesos de recepción quizá también por eso fueron menos marcadas. Más allá de la ya comentada, la diferencia en insight psicológico, también hubo diferencias en las emociones positivas, el mensaje de alto potencial inspirador generaba más emociones positivas y menos emociones negativas y en el resto de variables pues no había diferencias pero los valores se van elevados en ambos casos. Bien, para evaluar la validez de constructo nuevamente las correlaciones que fueron muy similares en intensidad y en significación, correlaciones positivas de insight con emociones, con elaboración cognitiva con apreciación y negativas con la percepción de Cursi. Por tanto, también se confirman esas hipótesis y en este caso la hipótesis 8 de moderación sí resultó estadísticamente significativa, sí que se observó un efecto de interacción, es decir, que la percepción de Cursi sí moderaba el efecto del tipo de mensaje en la experiencia de insight psicológico. De tal manera que el insight psicológico era mayor cuando se había consumido la narración de alto poder inspirador, pero sólo en aquellos casos donde se percibía que la historia no era Cursi. A partir de una puntuación de 3.11 o inferior, en una escala de 1 a 7, es donde se observaba ese efecto del tipo de mensaje en el insight psicológico, es decir, se confirmaba la hipótesis. Bueno, estas son nuestras investigaciones y como conclusiones y una especie de discusión general, en primer lugar decir que este modelo de mensajes inspiradores podría dar cabida al concepto de insight psicológico como una respuesta de tipo cognitivo que se produce durante la exposición al mensaje con alto potencial inspirador. Bien, un elemento importante, casi casi psicométrico de cómo se miden las cosas. La correlación entre insight psicológico y elevación fue muy alta y significativa, en torno a 0.70, 0.77. Pero, teniendo en cuenta lo que se dice en trabajos que analizan la validez de escalas de autoinforme, en este campo y en otros más generales, empieza a haber un problema de solapamiento conceptual, es decir, que estaríamos midiendo lo mismo cuando las correlaciones superan el punto 9. Aquí no se produce y, por tanto, pues no tendríamos ese problema y podríamos decir que estamos explorando dos experiencias de recepción diferentes, aunque altamente correlacionadas, pues como ocurre, por ejemplo, entre el transporte narrativo y la identificación, que suelen ser dos procesos que suelen correlacionar positivamente y de manera negra. Lo que podemos suponer es que la elevación que mide esa experiencia emocional y el insight psicológico que mide ese proceso cognitivo de descubrimiento o iluminación repentina, actuarían como una especie de tándem cognitivo-emocional en la recepción de este tipo de mensajes. ¿Qué podemos hacer a partir de ahora o qué vamos a hacer a partir de ahora? Bueno, tres líneas de investigación. En primer lugar, es muy importante para comprobar la validez predictiva, analizar los efectos indirectos desde la exposición a los mensajes de ficción en las actitudes y creencias y comportamientos. Pues, por ejemplo, en este contexto lo vamos a hacer con las actitudes hacia la inmigración, como un grupo estigmatizado, con mensajes de educación y entretenimiento, ya desde el estudio 2 y desde el estudio 3. Eso nos permitiría comprobar la validez predictiva. También tenemos que comprobar el efecto del insight psicológico en las actitudes, pero a largo plazo, porque si asumimos que el insight provoca efectos que perduran en el tiempo, necesariamente vamos a tener que medir el efecto en las actitudes después de ver los mensajes, pero también en el largo plazo, que en este tipo de experimentos suelen ser dos semanas después de la exposición. Eso es algo que vamos a intentar incorporar en el estudio 2 y 3 del proyecto RANCHAR. Y también, algo que no se suele trabajar mucho, pero en psicología se utiliza, es analizar la validez incremental. Cuando decimos que un constructo tiene validez incremental, quiere decir que el constructo que hemos definido o incorporado en un marco teórico determinado, en este caso el insight psicológico, agrega valor predictivo más allá de otras variables o constructos que se han tenido en cuenta previamente en este campo. En este caso, pues el insight psicológico debería aumentar el poder predictivo en algún resultado frente a la apreciación, la identificación, la elevación o la elaboración cognitiva. Bueno, está claro que esto tiene implicaciones claras a nivel teórico para el desarrollo de la investigación en persuasión narrativa, con mensajes narrativos y la aproximación a educación y entretenimiento. Pensamos que si creamos mensajes de ficción de educación y entretenimiento con alto poder inspirador, esta experiencia de insight psicológico podría promover impacto en actitudes y creencias y comportamientos. Es más, ya que el insight psicológico no requiere una exposición repetida al mensaje, sino ver en una única ocasión un mensaje muy bien encuadrado, muy bien construido, se puede producir este efecto, pues sería un ahorro sustancial, ¿no? En vez de hacer una serie de 20 capítulos, crear, pues yo que sé, otro tipo de producciones que tengan ese impacto que buscamos.